Pasaron la noche bonita, vamos a iniciar saludando a toda la banda de Puebla que hoy nos acompaña, como no, a todos los cochos de Guerrero esa noche que hoy vinieron a bailar, así que nos vemos pronto nada menos y nada más por allá por las tierras de Guerrero así que vayan escondiendo a sus primas, a sus hermanas porque por allá nos vemos, ¡vamos a empezar a bailar! ¡Vamos a iniciar, damas y caballeros! Se llama y se titula la cumbia del amor esa noche para el Piojo y su Leona para Esteban Naka que hoy nos acompaña para esa noche, para Alan Entertainment que hoy se hace presente para que Landian TV, no hay uno más grande, Landian TV que nos acompaña ¡Vamos a empezar a bailar! Se llama y se titula la cumbia, pero la cumbia del amor ¿Y a dónde está el amor? Pues hasta el fondo, mija Aquí iniciamos suavecito Buenas noches Buenos días Quinto aniversario Chinandle Entertainment ¿Y quién más? ¡Marquito Fabé! ¡Suéltala, papi! ¡Suéltala, papi! Iniciamos suave Juanito Live El sonido ¡Congo! Dice queremos felicitar a Emma Lozano que hoy está de cumpleaños de Bartit Tales Productions ¡Hoy con magia! ¿Cómo dice? ¡Ruys TV! ¡Si te ve o no te ve! ¡Cántale bonito! ¡El pambú más cerca! ¡Cómo! Dice ya presente contigo sonido apoyando a Beto Godinez el famoso Charlie Ruiz Venga para Elizabeth Para el sonido miserioso Para el Beto Godínez La tormenta sonidera Muñeca de Nueva York Caterin La carismática La tormenta sonidera Venga para Beto Godínez Para Juanito Life Sonideando a Nueva York El inquieto más que ya presente Ale cielo Empata el Beto Suelta la huecharaca Que suena la huecharaca Que suena la huecharaca Pero mira como la goza Mario Mendoza Y su sonido ¿Cómo se llama el sonido? En Nueva York ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Dice viva México Viva la revolución Travieso 106 Y la 42 La mejor organización Lo dice el Sol Échale su maquillazo al Sol ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Dice palabra A la única ardilla que baila Tus amigados Organización 5 de mayo Hoy presente la ardilla bailadora ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! Hoy nos acompaña el valeco Y todos los chaguitos ¡Ay, ay, ay, ay! Dice De Brooklyn venimos A mí llegamos Al magia Siempre apoyamos Todos los niños Perea La famosa Leona Y su papirrin El barote santanero Publicidades El piojo Santana Arbella Para el chamaco Domínguez Y su amor Lami Raulito Perea Carmen Cariñosa Para Cami Roberto Chocchi Hoy y siempre Publicidades El piojo Sonido Magia Y un día de maquillazo Santanita Arbella Allá nos vemos En el mes de julio Dios mediante Y con 10.000 dólares Por delante ¡Mamá, mamá! ¡Échale su amor! Porque se oye El pinto Dice Chimpancho Villa Viviera Con la raza loca Cuando viviera Seguntaría Los chingones Los chingones Chamacos locos Santacrifa Capetanos Maldos locos Borros Altos Atraviesos Malchitos Escuadrones Aquí donde quiera Ike Chueco Chacal Diablito Bryson Buki Échale la guacharaca Para Ando Nichino Richi Sanluc de Saxala Toda la raza loca Brighton Beach Échale su maquillazo ¡Mamá, mamá, mamá, mamá! En Nueva York ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Dice entre cables y bocinas Hoy estamos en tu cabina Para Ponlo derecho, carnal Landia TV Yasmin Luna Leo Ortega Anunciando su llegada ¡Suelta los amores, papi! ¡Suelta los amores, Corjito Rumba! ¡Ahora el acordeo! Juanito Live ¡Ahora el acordeo! ¡Eso! Dice, muchos carnales morirán Otros van a llorar Pero siempre se danza con Kevin y vine llorar Pues la historia, Chacuitos Club Tiene que contigo continuar Es el Twinkie Gitter, travieso, güero, vikingo, valer con Leona ¿Voy contigo, Magia? Parece que ya me era mi ¿Cómo se llama, X-Vace? Dice, somos suave A ese Marquito y toda su Fabé La abuelita Bandito Saga y Jenny El Pozole Saco Azul, Lucy Toda la organización Fabé Hoy contigo Magia Y si, Leticia Ese es su maquillazo Una mamacita Es aquí que Fabé Leticia Oliva El Richard Ardillas con el Chaparro Varios sonideros, Humberto Morales Hoy contigo Magia El Flaco Mix Y ya se va Hay Tom Bicho y la gente apoyando Nueva Rumba Magia El Chichil Brooklyn Barrio, El Maldrezcado, Lalito Red Band La maldita raza loca Nueva Jersey hoy presente Damas y caballeros estamos iniciando Muy buenas noches, bienvenidos hoy A la presencia Cibernización de Sonido Magia Nueva York Se va a empezar Laro